Este video de aquí es sumamente preocupante, de hecho la gente ya lo catalogó como el video más alarmante y aterrador del 2024, yo sé que pero vamos empezando En Francia todo el año nuevo están así mirando el celular y nadie saludando al otro, ¿no? Es un poco preocupante Yo he visto que este video se estaba compartiendo en redes sociales pero nunca le puse atención Pero cuando lo hice de verdad me asusté, dije que miedo, o sea ya está sucediendo Como pueden ver en este video se reunieron miles y miles y miles de personas en París para recibir el año 2 La gente del primer mundo es muy idiota Por lo menos acá está famos Empieza 10, 9, 8, 7 y cuando llegan al cero, ¿qué es lo que espera uno? Que todos salten de emoción, se abracen, se besen, se griten, ¿no? Pero no, vean lo que sucede cuando llega al cero Wow, sí, sí, a ver mi Instagram Absolutamente nada, o sea salen los fuegos artificiales, padrísimos Hola, ven de acá Luces, pero como película de ciencia ficción Todos, pum, como zombies Pegados al teléfono sin hacer ninguna sola reacción Nada, todos así Y eso fue lo que... Bueno, ahí Dios O sea, como miles de personas con un teléfono Tenían exactamente el mismo comportamiento Sin saber lo que el otro estaba haciendo atrás Y esto, está, esto, esto es estúpido Está más en... A ver, mi Instagram, una foto Ah, Twitter Bla, 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 todo eso Ah, los pendejos, están Ay, Dios mío Eh, sí, suena muy viejo lo que estoy diciendo Pero bueno, así es Ah, yo sigo saliendo Me chupa, bueno Yo no publico nada en las redes, obviamente No, todo lo que hago Que ya grabas cuando estés cagando ¿Qué mierda están haciendo esa gente? No tengo ni idea Película Y sentí mucha tristeza Porque me sentí identificado con esas personas O sea Famoso de primer mundo Se me voy a dar por celular Porque publican todo Cualquier cosa de mi historia Instagram, todo eso ¿Cuántas veces no hemos preferido ver Un momento tan hermoso como ver A nuestro hijo dar los primeros pasos El cumpleaños de nuestros papás Nuestro primer beso con nuestra pareja ¿No? Verlo por una pantalla A vivirlo en carne propia Y seguramente muchos de ustedes van a decir No Un momento lo vivo carne propia No se me van a olvidar A ver, no pérenme tantito Yo tengo recuerdos hermosos de mi infancia A los 3, 5, 10 años Si me gustaría tener fotografías de esos Pero no se me olvidan Los tengo perfectamente bien plasmados en mi memoria Y es más Para acomodar la tecnología No duden que en 5 años Podamos plasmar ya nuestros recuerdos En imágenes Digitalizarlas Y vivirlas nuevamente Y fíjense que triste Tengo un video de mi niña Dando sus primeros pasos Y saben como viví ese momento Con esta porquería Así Estúpido Solta el celular No lo grabes Y a él también Eso bueno Eso ya es una adicción severa Y me dicen adicto a mi Mira Tú puedes mi niña Sí, guau Estás dando tus primeros pasos No puede ser posible Bueno Que tu germo lo grave O no sé No hace falta Digo Mira como está mi niña Dando mis pasos Dale like Dale, dale, dale Dale, follow Todo Por aquí En vez de agarrar Aventar el teléfono Para otra parte Y estarla apoyando Diciéndoles a que sienta Que le estoy viendo Que estoy ahí presente Con ella Bueno, por lo menos Gracias a esta gente Por lo menos yo voy a saber Como educar O como prestar atención A mis hijos Aunque esta gente No lo hace No, agarré el teléfono Y empecé a filmarla Y peor aún Y peor aún Ahora que me pongo a pensar El recuerdo que tengo De mi niña Dando sus primeros pasos Un momento tan importante Para ella Es mi mano Con un teléfono Y jodete por idiota Y la imagen de ella caminando O sea, ni siquiera O sea, ni siquiera Mi niña caminando No El teléfono está presente En mi recuerdo Plasmado ahí Tienes que pensar En los momentos de tus hijos Ahí soltar el celular Y dale a tu hijo No, yo creo que A los niños No hay que darle el celular todavía Yo creo que Por lo menos Mínimo a los 10 años O 15 Porque se mete en internet O mira Si es para mirar cosas Lo dejaré Pero por unas Una hora O dos Pero Que no vivo con el celular Porque Si no está preocupante Como sea Las futuras generaciones ¿No? Pero Qué triste O sea Más que triste Qué miedo Eso sí No podemos negarlo La tecnología Nos ha beneficiado muchísimo Nos ha facilitado Muchísimas Y ha quitado Mucho empleo A la gente Pero sí La tecnología Sí ha hecho Una cosa En tiempo real ¿No? Ahora con las videollamadas Trabajar a distancia Montar tu propio negocio En línea Hacer cobros Alrededor del mundo Que los coches Vender criptomonedas Estafar a la gente Engañar Con cuentas falsas Ahora sean autónomos Que la inteligencia Tiene lo bueno Y lo malo La tecnología Pero nos estamos Deshumanizando Estamos olvidándonos Que somos Y la empatía Ay Dios mío La empatía Ya se está perdiendo Ya Seres humanos Que debemos Vivir las cosas En carne y hueso Y no vivirlas Únicamente De manera digital Y de verdad Me gustaría Invitarlos A que de vez en cuando Nos desintoxiquemos De teléfono De internet De televisión De todas estas cosas Que nos alejan De las personas Que más queremos Porque estamos Pegados en el teléfono Siempre Cuando estamos Lo único Que a veces Que habla Con otra persona A empezar A hablar vos Y que la otra Presta atención Y te deje el celular Ahí yo lo intenté Y funciona Porque si veo Que Veo que Yo estoy con alguien Y veo que La otra persona Está con el celular Y bueno Yo también Pero Yo ahí se lo apago Porque no quiero hacer Descargarme la batería ¿No? Tanto Y veo que está todo callado Pues Y después comento algo Pues me acuerdo No sé qué pasó En tal lado O esto Y comento algo Pues me sigue La conversación Hablas con ese Si vos Bueno Si ya los dos Están en sintonía Bueno Ahí no sé Los dos están en sintonía Del celular Bueno Ahí no Y también Escuchaba De notas ¿No? De Las chicas Que no Que el tipo Está con el celular Y no le prestó Atención A la A la mina Bueno No sé Son los que escuché Bueno Bueno Mucha enérdota ¿No? Que ni se habla Un familiar Que siempre están Cuatro, cinco Pegados en el teléfono Y dos personas Platicando nada más Y de repente Ven que no dejan el teléfono Y esas dos personas Terminan agarrando el teléfono Y todos en la mesa Están en el teléfono Sin convivir Como zombies A mí me ha pasado Y seguramente a ustedes Les ha pasado Y tener la capacidad De olvidarnos De estos dispositivos Durante una hora Dos horas Y disfrutar ese tiempo Con nuestros papás Abuelos Hijos Tíos Tías Hermanos Novio Novia Se da muy loco Pero yo A ver En mi último año Secundaria Cuenté como casi Medio año Sin nada Ni computadora Ni celular No tenía celular Y la computadora Se me había jodido Y estuve como Medio año Solo A ver Estuve solo A ver Al dormir Escuchar la música Con la radio Con el CD O algo así Yo aguanté Casi medio año Sin tecnología Para mí Parece una pelotudez Pero ahora Con esta época Parece que Yo hice una hazaña Parece que El nivel Que yo fui A la selva No sé Pero No sé Pero Aguanté Un tiempo Sin tecnología Y yo Aguanto Podría haber sido Un día Sin el celular Porque En mi fase Yo no usaba Eso Nada A lo que ustedes quieran Tener esa satisfacción Que pudiste disfrutar En carne y hueso Con las personas Que más amas Va a ser el recuerdo Más bonito Con el que te vas a caer En toda tu vida No dejemos de ser humanos Y tampoco dejemos La tecnología a un lado Para nada La necesitamos Pero todas esas cosas Que nos tocó vivir En carne y hueso Que las pudimos tocar Que las podemos recordar Todo eso Nos hace ser las personas Que somos ahorita No un teléfono Con imágenes Que nos permite tomar Fotos y videos Para nada Jamás se va a comparar Lo que podemos vivir Y bueno Eso de tener novia Las cías Alguna gente Se está enamorando De las inteligencias artificiales Porque tiene la personalidad Igualmente Como No sé ¿Cómo te vas a enamorar? ¿Qué te vas a enamorar? ¿Tu propia compu? No tengo ni puta idea ¿Cómo funciona eso? Y la verdad No entiendo Esa gente Que está cada vez Más solitaria Son imbéciles Trastornadamente En carne propia A lo que podemos recordar Con un teléfono Este video de aquí Es sumamente preocupante La manga de retrasar A lo que podemos recordar